12 formas de ganar. Yo les voy a hablar el día de hoy de las 7 primeras, ¿ok? Comenzando por lo que es la venta directa. Ustedes adquieren el producto, ¿verdad? Y pueden ganar hasta un 60% dependiendo de la cantidad, ya que nosotros tenemos descuentos dependiendo del combo que ustedes adquieran, ¿ok? Nuestro sistema está basado en esta estadística. El 80% de las personas que ingresan en los sistemas de redes de mercadeo solo quieren ingresar para obtener un descuento, ¿ok? Para comprar el producto más económico. Y solo el 20% va a hacer el negocio como tal. Por eso, Newell diferenció lo que son los consumidores o clientes y lo que son los asociados. Cada vez que un asociado ingresa a un consumidor o cliente, esas personas que simplemente quieren un código para comprar con descuento, ¿verdad? Van a obtener dos tipos de bonificaciones. Tienen una bonificación del 10% de clientes preferidos y tienen una bonificación del 20% de clientes minoristas. Todos dirán, ok, si me voy a ganar el 20%, prefiero ingresar minorista. Pero resulta de que más adelante les voy a presentar otro tipo de bonificaciones donde solamente participan los clientes preferidos o preferentes. Por eso es que mi recomendación para que ustedes puedan ganar un poco más, un porcentaje más alto, es que todas las personas que solo quieren consumir el producto ingresen al sistema como clientes preferidos o preferentes. Acá tenemos otras dos bonificaciones que, aunque tienen nombres diferentes, a la final es el mismo tipo de bonificación. Lo que lo diferencia es que cuando la persona ingresa a la compañía, tiene como tres meses de gracia, donde los puntos que le exige el sistema para generar este tipo de comisión van a ser menores. Tal cual como lo dice acá la lámina, en el mes de inscripción, es decir, usted ingresa el día de hoy, 22 de julio, ¿verdad? Hasta el 31 de julio usted está en su mes de inscripción. Por lo tanto, solo necesita 250 puntos para ganarse o para generar este 5%. El punto valor por cada frasco para este tipo de bonificación es de 45 puntos aproximadamente. El primer mes sería el mes de agosto. Allí la empresa le exige un poquitito más de lo que es el volumen para poder ganar este tipo de bonificación. Acá les explico. El volumen que exigen para este bono incluye las compras en su código personal, las compras de clientes preferentes y las compras de los clientes minoristas. Es decir, las compras de su código más todos sus clientes, ¿verdad? Van a sumar para poder alcanzar este rango, ¿ok? Este volumen. En el segundo mes, que sería ya el mes de septiembre, ¿verdad? Para los que se inscriban el día de hoy, acá les exige la empresa un poquito más de volumen. Aquí serían 375 puntos para ganarse el 5%. Ya después de allí, ya lo que es el tercer mes, el bono constructor pasa a ser bono por ventas. Este bono, acá los volúmenes son un poquito más altos. Fíjense, 500 puntos, que son aproximadamente unos 11 frascos, ¿verdad? Hasta 999 ustedes generan el 5%. Si pasan de 999 ya generarían el 7%. Si pasan de 2,000 llegarían al 10%. De 4,000 al 13% y de 8,000 al 15%. Esta bonificación es muy atractiva para las personas que son vendedores, ¿ok? Por eso se llama bono por venta. Porque estas personas pueden ingresar a todos sus clientes, registrar a todos sus clientes, tal cual como se registran en cualquier empresa, comprar directamente en su oficina virtual, ya que nuestras compras son 100% online. Lo puede hacer cualquier persona hoy en día. De hecho, nosotros no dejamos de trabajar en la pandemia gracias a que nuestro sistema es 100% online, ¿ok? Por eso presenta también una oportunidad muy importante para las condiciones en las que se consigue hoy por hoy, no solo Ecuador, sino el mundo entero, ¿ok? Entonces, en el caso de que ustedes no quieran hacer la red, sino simplemente tener puros clientes, ustedes además del bono por cliente, se estarían ganando lo que es el bono por venta. En las próximas láminas van a ver todo lo que ustedes pueden generar. Además de eso, ¿verdad? Esta bonificación solamente se gana con clientes preferentes. Por eso es mi recomendación a que todos los que ustedes ingresen sean clientes preferentes. Esta bonificación en concepto dice que si ustedes tienen más de tres clientes preferentes y que entre ellos se muevan más de 500 puntos, ustedes se ganan una bonificación adicional de 70 dólares. Es decir, van a ver el bono por cliente, el bono por venta y el bono mi PC, ¿ok? Estos 70 dólares con relación al volumen que se movió representa una ganancia del 12%. Acá podemos ver todas las bonificaciones, las tres bonificaciones de las cuales le he hablado hasta el momento, ¿ok? Fíjense, una organización sumamente pequeña, solo de clientes. Acá no les estoy hablando de personas que van a hacer el negocio. Solamente les estoy hablando de clientes preferentes. Ese volumen que aparece aquí de 194 puntos es de cuatro frascos aproximadamente. Cuatro por tres clientes serían 12 frascos frascos que la persona debería mover en un mes, ¿ok? Y eso le daría una puntuación de 582 puntos. ¿Qué ganaría? Ganaría el bono por cliente, que es el 10%, serían 58,20 dólares. El bono por venta, porque pasó de 500 dólares, de 500 puntos, perdón, el 5% que corresponde a 27 dólares y el bono MIPC, que es un monto fijo de 70 dólares después que pasamos de los 500 puntos. La suma de todas estas bonificaciones nos da un total de 155,20 dólares, ¿ok? Si nosotros sacamos una relación de los puntos con el monto que nos estamos ganando de comisión, nosotros nos estamos ganando un 26,67%, ¿ok? Y esto solamente es con 500 puntos. Si en vez de 500 puntos, la venta sube a 1,000 puntos, la bonificación, por supuesto, aumentaría, ¿ok? Y este tipo de bonificación la van a ganar ustedes todo el tiempo. Cuando nosotros hablamos en la mayoría de las empresas de bonos de inicio rápido, solamente es por la primera compra, ¿ok? Acá, ustedes trayendo solamente clientes, pueden ganar un 26,67% siempre que el cliente se mantenga activo, ¿ok? Pasamos a la siguiente lámina. Esto, por supuesto, no queda aquí, ¿ok? Esto sigue aumentando en la medida que su organización está creciendo. Ya después que ustedes han tenido éxito y han logrado ganarse esos 155 dólares, ustedes van a comenzar a atraer nuevos socios que van a hacer lo mismo que ustedes hicieron, ¿ok? Cuando nosotros tenemos tres socios que se están ganando esa bonificación de 155 dólares en nuestro primer nivel, ustedes se van a ganar una bonificación adicional de 150 dólares, ¿ok? Es decir, se ganan su bono completo, sus tres bonificaciones completas en su código personal, incluyendo a los clientes, y se van a ganar también 150 dólares adicionales de el bono Mi PC en equipo. Si nosotros seguimos duplicando todo lo que hemos aprendido y logramos hacer lo mismo en el segundo nivel, allí nos vamos a ganar 500 dólares adicionales. Estos bonos de Mi PC en equipo son excluyentes, es decir, si usted se gana el de 500, ya no gana el de 150. Pero fíjense, 500 dólares más 155 personal, se está ganando ya 655 dólares, ¿ok? Además, esto involucra otro tipo de bonificaciones que las podemos ver en este cuadro. Fíjense, este es un resumen de lo que le hablé anteriormente. Acá, en este primer cuadro, la persona movió 12 frascos entre sus clientes, mínimo 3, máximo, los que ustedes quieran. Pueden tener 12 clientes que compren un frasco cada uno, ¿ok? Harían igual 582 puntos y ustedes se ganarían la bonificación de 150 dólares, ¿ok? En el primer nivel, si hacen, se ganarían el bono Mi PC en equipo de 150. Al seguir creciendo y lograr lo mismo en su segundo nivel, aquí dejarían de ganarse los 150 para ganarse los 500. Pero además de eso, está involucrado otro tipo de bonificación que es la que conocemos en estos sistemas de redes de mercadeo como bono, uninivel o residual, ¿ok? Acá nos dice el sistema, el plan de compensación que si nosotros, al volumen que tenemos en el primer nivel, le corresponde el 8% y al volumen que tenemos en el segundo nivel, le corresponde el 5%. Eso nos daría un total de bono uninivel o residual de 401,58 dólares. Sumado a lo que corresponde al bono Mi PC y bono Mi PC en equipo, estaríamos acumulando una ganancia de 1,056,58 dólares. Señores, en una organización sumamente pequeña, acá solamente tenemos a 12 líderes comprometidos a mover 500 puntos entre sus clientes. Aquí en el gráfico, como pueden ver, los cuadritos representan a los socios o afiliados o asociados y los circulitos representan a los clientes, ¿ok? es un equipo bastante pequeño y la bonificación es bastante alta. vamos a ver. Gracias por ver el video.